Rubén, ¿qué pasa? Oye, hazme caso, pasa de los envidiosos, tío, que los que te dicen anda y que le den, que lo único que te tienen es envidia, porque eres el único en España que sabe algo sobre la factura de la luz, así que tú, si quieres hacer un podcast, haz un podcast, que no sé lo que es un podcast, pero haz un podcast o lo que te apetezca, que nos viene muy bien además, pero sí te digo también una cosa, el bigote no te lo vuelva a dejar, ¿eh? Eso mejor no lo dejan los profesionales, ¿vale? En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez.